En mi vida ahora mismo es el ciclismo. También el cicleta tiene mucha magia. Todo lo que genera alrededor es súper fantástico. Me encanta, me enamora. Conoces muchísima gente, muchos sitios y por supuesto también te da un montón de valores. Me aporta de todo lo bueno. Libertad, conocer gente maravillosa, chicas maravillosas. Ver que eres capaz, superarte. Sufrir a veces también, pero ahí dentro de eso está lo bueno y lo bonito también. Para mí pedalear es mi vida y es donde te desestresas, es donde encuentras todo, encuentras tu momento. Yo disfruto muchísimo montando, subirme en la bici y todos los problemas que tengo se me olvidan. La sensación de poder volar con la bici es increíble. Todo el que pruebas normalmente se queda. Luego, esa garantía estadística ya nos indica que algo hay aquí que engancha. Y es, 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 es.